teléfonos que son una computadora en la mano, relojes que dan más que la hora, llamadas con video y mucho más. Si bien todas estas mejoras son notables a simple vista, uno de los ámbitos que quizás no está siendo tan resaltado es el de los vehículos. Y es que hay mucha tecnología puesta en estos autos que, por si no lo sabías, se encuentran a pocos pasos de volverse completamente autónomos. Es por eso que te vamos a contar más sobre este avance tech que será una realidad este 2021. Uno de los autos autónomos más avanzados es ZUX, desarrollado por el gigante del comercio Amazon. Este vehículo se presenta como una opción controlada al completo por una inteligencia artificial, lo que significa que no tiene un asiento especial ni un timón para un piloto. Tiene una capacidad para cuatro pasajeros, un diseño futurístico simétrico y es capaz de alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Puede moverse hasta 16 horas gracias a su batería de gran capacidad, además de ser bidireccional, pudiendo desplazarse en ambos sentidos. Como era de esperarse, cuenta con un sistema muy avanzado de sensores, cámaras y radares que le permiten registrar todo su entorno cercano para evitar cualquier situación de riesgo. La idea de Amazon no es el de comercializar este vehículo, sino iniciar una flota de taxis autónomos que podría poner en aprietos al mismo Uber. ZUX se encuentra casi en su etapa final de desarrollo y ya está siendo probado en ciudades como Foster City, San Francisco y Las Vegas con planes de ver la luz este 2021. ¿Te animarías a subirte a este taxi sin chofer?